El IBEX 35 vuelve a caer este jueves tras el fuerte rebote del miércoles. Los inversores del viejo continente intentan dejar atrás las preocupaciones sobre el crecimiento económico y la volatilidad causada por el cierre de posiciones de carry trade abiertas con yenes. En este sentido han descontado las actas de la última reunión del Banco de Japón, que han mostrado que la intención del organismo monetario es subir los tipos de interés de manera progresiva hasta el 1%, siempre que la inflación converja hacia su objetivo del 2%. Sin embargo, hay que recordar que fueron redactadas antes del desplome del Nikkei registrado de jueves a lunes cuando el índice se hundió un 25%. A nivel económico, el dato más relevante del día han sido las peticiones semanales de desempleo en Estados Unidos, que han sido mejores de lo previsto y han alejado el temor a una desaceleración brusca de la economía americana. En la escena corporativa, importantes empresas alemanas como Siemens, Allianz o Deutsche Telekom han publicado sus resultados.